Hay gente que me dice, madre mía José, pero si nos quitas todo lo que nos gusta, el pan, los dulces, los pasteles, las bollerías... No se trata de eso, familias. Todas esas cositas, como decimos siempre, hay que comerlas esporádicamente, pero no basar esos alimentos y procesados y azúcares en tu alimentación básica diaria. Porque si haces esto, acordaros que el veneno está en la dosis y el 90% de lo que está comiendo la población a nivel mundial, en los países industrializados, lo que es dulce para la boca, el 90% de todo lo que se está basando la gente comiendo día tras día, el 90% de lo que es dulce para tu lengua, es amargo para tus riñones, para tu hígado, para tu páncreas, para todo tu aparato de circulación, destrozando tus arterias, con la acumulación de triglicéridos en los endotelios, que como hemos dicho en alguna ocasión, son las principales causas de muerte. Los tapones, las obstrucciones, cerebrovasculares, cardiovasculares, pulmonares... Entonces, familias, tenéis que acostumbraros a tener la nueva mentalidad y el nuevo conocimiento del siglo XXI y construir lo que es un organismo, un sistema, unas mitocondrias que sepan y tener flexibilidad metabólicamente para que sean flexibles y poder trabajar tanto con los carbohidratos refinados que de vez en cuando hay que echar al organismo, como los carbohidratos sanos, que son los vegetales, verduras, entre otros, y sobre todo con las grasas. Nuestras mitocondrias vienen de ser y están homologadas de las de cientos, de miles de años atrás, cuando estas personitas, como decimos alguna vez, vivían en sus cavernas y comían carnes y grasas. De ahí venimos, familias. Y todo lo que sea salirse habitualmente de este proceso de combustión, pues es enfermar. De hecho, lo estáis viendo. Que el que no tiene una diabetes, tiene un hígado graso, sobrepeso, problemas cardiovasculares, intestinales, que está también mucho de moda, cáncer de colon, permeables, inflamados, gastritis, dolores de cabeza, fatigas crónicas, niños cada vez más enfermos a más temprana edad. Y no todo está viniendo por esta alimentación, que tenemos que ser inteligentes, conscientes y despertar del matriz donde nos tienen metido, porque las industrias alimentarias quieren que sigamos así, con esta combustión. Y esta combustión es igual a enfermedad. No está de más que un día te comas un plato de arroz, o algo de maíz, o pastas, o pizzas, o refrescos, o dulces, o pasteles. Pero tu base tiene que ser la que hablamos siempre. Las carnes, la grasa, los huevos, los quesos. Todas estas comidas, que en realidad es la que se espera en estas mitocondrias, que son estas cositas pequeñitas que tenemos dentro de las células. Y es donde parte la vida, la energía, el metabolismo. Y si tú le estás echando diariamente una energía y un combustible equivocado, pues las duplicaciones que salen de estas células diariamente, cada vez salen más mal formadas. No solo tienes un estilo de vida o calidad pésimo, sin poder disfrutar bien de la vida, sino que estás construyendo duplicación tras duplicación celular cada día, pues una enfermedad, entre ellas el temible cáncer. Y esto está ocurriendo desde hace 70 años hacia aquí. Porque, como ya sabéis, nos cambiaron la pirámide nutricional y pusieron de base para que nos alimentáramos con esos carbohidratos refinados y esos procesados de la industria alimentaria para que compráramos todos los derivados del trigo, los arroces, lo maíz, y todo lo que embarca esta gama incalculable, inagotable de los supermercados donde vamos a comprar, sin pensar, sin ser conscientes, e incluso transmitiéndole estos malos hábitos alimenticios a nuestros hijos. Y esto está creando la epidemia de las enfermedades más grandes que ha tenido el ser humano porque nosotros tenemos que comer comida de humanos. Y la comida que nos han puesto desde hace 70 años hacia aquí, en la mesa, en los supermercados, es comida que no está hecha para nosotros, es comida para que las industrias ganen dinero. Entonces, despierta, empieza a cambiar. De vez en cuando no pasa nada. Si te haces un organismo flexible a los carbohidratos y a las grasas, donde mayormente día a día tienes que trabajar más con la cetosis, que es con la combustión de las grasas, y apartar para días, esporádicamente, o alguna cosa puntual durante el día, que puedas comer algo de procesados, azúcar, carbohidratos refinados, porque si no, te va a quedar una mala salida. Y la mala salida, hoy puedes estar bien, pero dentro de tu organismo se puede estar formando una enfermedad porque esa enfermedad grave que te sale hoy, te dice, aquí estoy, no es una enfermedad de un día para otro. Es un proceso que has hecho durante 5, 10, 15, 20 años, eligiendo todos estos productos equivocadamente y no basándote tu alimentación en la comida de humanos. Así que, familias, sean conscientes y empezar a trabajar no solo en vuestra alimentación correcta, sino en la de vuestros seres queridos.